Vamos a acordar las obras que ustedes nos han planteado y vamos a establecer los plazos para su culminación, las obras y las acciones. Porque quiero hacer énfasis en una cosa, antes de empezar a leer los temas, las obras nos ayudan, tener la plaza arreglada, tener la calle bonita, tener las fachadas de las viviendas mejoradas, tener la casa con piso, con techo, con puertas, con condiciones para vivir, nos ayuda mucho. Pero eso no es suficiente para resolver los problemas de carácter social. Lo que realmente significa es lo que hagamos con nosotros, el proceso de transformación que vayamos dando a nosotros. Y ahí el comité vamos a cuidarlo mucho para que tenga la información necesaria, para que les acompañemos con la información, con las pláticas, con la asesoría, con la capacitación, para que ustedes se conviertan en el núcleo de la promoción, del desarrollo de su comunidad. Y con esa visión, con ese compromiso, pues ustedes generen las condiciones para que el resto de la comunidad también se sume a este reto. Sobre todo mi apuesta y mi sueño es que lo hagamos con las niñas y con los niños, con nuestros jóvenes, que es el presente, pero sobre todo el futuro de nuestra comunidad. Entonces, vamos a combinar las cosas para que en poco tiempo tengamos los resultados que estamos esperando. Yo me comprometí con ustedes la tercera vez que vengo y esto estará sucediendo semanalmente, no preciso el día, por razones de la agenda, pero semanalmente estaremos visitando la comunidad y revisando personalmente cómo avanzan las cosas. Y aquí también me acompañarán, estoy seguro, así será, señor presidente municipal. No se me vaya a Fadrano, presidente, que han habido tantos metidos acá en su municipio. Pero juntos, también con la presencia y el acompañamiento del gobierno de la República, aquí está la representación del gobierno federal, por razón de mi agenda, el doctor Román Acosta no pudo acompañarnos, pero está Jaime y él le dará seguimiento a los compromisos que hoy hagamos aquí, de tal manera que junto con la compañera Miriam, el encargado de parte del gobierno del Estado, darle seguimiento a los temas, tendrán el compromiso de darle puntual seguimiento a las cosas. Así es que no me siento más y me voy directo a los temas que son de interés para todas y para todos ustedes.